A continuación vamos a ver tres métodos diferentes para eliminar datos duplicados en Excel. Recuerda que cada uno de estos métodos tiene su ventaja y también tiene su desventaja. Esta acción se llama limpiar datos y te podría venir en un examen de admisión para algún puesto de trabajo o también para una entrevista de trabajo. Recuerda también si es que tú no limpias o si tú no quitas estos datos duplicados adecuadamente te podría arrojar un resultado diferente al que tú esperas. Así que vamos a comenzar de una vez con esto. Vamos con el primer método. Lo más recomendable siempre cuando vas a eliminar datos duplicados es tener una copia de tu base de datos principal. Por ejemplo, yo acá tengo esta base de datos, es bastante pequeñita y la vamos a copiar. Vamos a dar control C y yo le voy a copiar a la derecha para que pueda comparar después. Le doy un clic derecho, le doy pegado especial y le doy acá donde dice valores. Bien, si quieres pegar también el formato, o sea para que se parezca bastante a la tabla de la izquierda, le das clic derecho y le damos acá donde dice formato. Bien, miren, ahora sí se parece bastante. Voy a expandir un poquito y tenemos ahora sí nuestra tablita o la copia de la tabla de la izquierda. Seleccionamos toda la tabla, nos vamos a la pestaña datos y en el grupo herramienta de datos tenemos esta opción que dice quitar duplicados. Le damos un clic y te va a saltar esta pequeña ventanita. La primera opción que debemos asegurarnos es la que tenemos a la derecha que dice mis datos tienen encabezados. En este caso sí tenemos encabezados y dejamos el check marcado. A la mano izquierda tenemos acá, miren, algunas columnas. En realidad son todas las columnas de la tabla seleccionada. Bien, si queremos que la coincidencia de datos duplicados sea en las tres columnas, entonces nos aseguramos, miren, nos aseguramos que las tres columnas estén con el check. Lo único que tenemos que hacer acá es dar en aceptar y miren, ya me eliminó tres datos. Miren, para que estos tres datos sean eliminados, la coincidencia tiene que ser en las tres columnas. Por ejemplo, miren, Miguel Vela calculadora, miren, tenemos acá, le voy a marcar de otro color y vamos a buscar, por ejemplo, otro Miguel Vela. Por acá tengo otro Miguel Vela, es calculadora y el dato también es 13.000, al igual que la primera fila. Le voy a marcar y ya tenemos un primer duplicado. Miren, voy a ir a Miguel Vela, calculadora y en el tercer dato, en la tercera columna es 11.000. Eso quiere decir que no se parece. La coincidencia no es en los tres, así que no me va a quitar el duplicado. Vamos a buscar otro Miguel Vela, miren, mochila. Bueno, ahí ya no tiene duplicado, solamente en la primera columna. Miguel Vela, miren, tenemos otro calculadora, 13.000. Y abajo también tenemos otra coincidencia en las tres columnas. Le voy a marcar, eso quiere decir que de estas tres filas que tiene la coincidencia en las tres columnas, me va a dejar solamente una fila. Y eso es lo que acaba de pasar acá. Miren, si nosotros volvemos a copiar estos datos, control C, y lo pegamos a la derecha, clic derecho, pegado especial, valores, le vamos a pegar su formato también, le damos un clic acá. Miren, tenemos los mismos datos, pero ahora vamos a volver a seleccionar, damos en la pestaña datos, nos vamos a quitar duplicados, pero ahora, miren, solamente voy a dejar vendedor y producto. Eso quiere decir que la coincidencia solamente importa que sea en la columna vendedor y producto. Si le doy a aceptar, fíjense que ahora tengo menos datos que en la primera forma que utilizamos la coincidencia de tres columnas. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Voy a eliminar todo esto, no, solamente la columna de la mano derecha. Clic derecho y le damos en eliminar. Veamos ahora sí el segundo método que es utilizando la función únicos. Miren, yo voy a poner igual y voy a llamar a la función únicos. Voy a abrir paréntesis y voy a seleccionar mi tablita. Miren, para seleccionar una tabla de manera adecuada o de manera correcta, miren, nos situamos en la esquina de la parte izquierda superior de tu tabla. Te tiene que aparecer esta flecha que está en forma horizontal de color negro. Das un clic y ya está seleccionado. Miren, te aparece el nombre de la tabla, cierras paréntesis, presionas Enter y ya tenemos el mismo resultado que obtuvimos con el primer método. Ahora sí, vamos con las ventajas, por ejemplo, del primer método. El primer método que es utilizando la herramienta quitar duplicados, tú lo puedes utilizar en cualquier versión de Excel. Sea el Excel que estás utilizando, esta herramienta siempre va a estar ahí. El segundo método, su principal desventaja, es que solamente le puedes utilizar en Office 365. No lo vas a poder utilizar en versiones anteriores. Pero, ¿cuál es su ventaja? Miren, su principal ventaja del segundo método es que se actualiza automáticamente. Si tú vas poniendo datos, este se va actualizando. Por ejemplo, miren, vamos a poner por acá nuevamente Miguel. A ver, voy a escribir Miguel Vela. Presiono Enter y miren que ya me acaba de aparecer acá. Miren, ya está acá el primer dato que acabo de insertar. Pero, si yo pongo las tres coincidencias en las tres columnas, miren lo que pasa. Voy a poner calculadora, presiono Enter. Hasta ahí, miren, todo bien, me acaba de traer el dato. Pero si yo pongo, ahora sí, 13.000, 1, 2, 3, presiono Enter. Miren que ya se acaba de borrar porque me acaba de detectar como la tercera coincidencia en las tres columnas. Y entonces, la principal ventaja que tenemos con la función únicos es que se actualiza automáticamente. Vamos a copiar el encabezado, Ctrl-C, Ctrl-V. Si quisieran, de repente también el mismo formato. Miren, seleccionan toda esta tablita y nos vamos a la pestaña inicio. Y nos vamos acá donde dice copiar formato. Y le vamos a pegar aquí en toda nuestra tabla. Lo pegamos y ya tenemos el mismo formato. En el método número 3, nosotros vamos a utilizar el editor de Power Query. Este editor de Power Query tiene una pequeña característica que le diferencia al primero y al segundo método. Miren, acá en mi primera tabla, en la tabla de origen, nosotros al último dato, que dice Miguel Vela, me voy a acercar un poquito. Le voy a cambiar la V, miren, el apellido. Le voy a poner una V, pero minúscula. Presiono Enter, miren. Sí, ahí lo diferenciamos. Miren, acá fíjense. La última fila está en minúscula. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a utilizar el editor de Power Query. ¿Cómo hacemos eso? Damos un clic en la tabla origen y nos vamos a la pestaña datos. En la pestaña datos, vamos a ir al grupo, obtener y transformar datos. Y acá tenemos esta herramienta que dice de una tabla o rango. Damos un clic acá, les va a saltar esta pequeña ventanita que nos está cargando. Bien, aquí tenemos el editor de Power Query, que básicamente nos sirve para trabajar también con grandes escalas de datos. Y también nos ofrece algunas características que lo podemos hacer más rápido que en Excel. Por ejemplo, el de quitar duplicados. Miren, acá está mi tabla, yo voy a presionar la tecla Control y voy a seleccionar la segunda columna y voy a seleccionar la tercera columna. Ahora que tengo seleccionadas mis tres columnas, le voy a dar clic derecho y le vamos a dar donde dice quitar duplicados. Bien, ya me quito los duplicados, como pueden observar, pero así de rápido. Ahora, lo que voy a hacer, me aseguro en estar en la pestaña Inicio y a la izquierda doy un clic en Cargar y le voy a dar en la segunda opción donde dice Cerrar y Cargar en. Le doy un clic acá, miren, me va a pedir donde quiero poner esos datos. Yo le voy a dar acá, hoja de cálculo existente y voy a borrar todo esto y voy a seleccionar una ubicación. Yo le voy a seleccionar acá a la derecha, miren, acá a la derecha para compararlos y le voy a dar en Aceptar. Miren, ahora sí, ya lo puse, está en la derecha. Quiero que observen que este, miren, con el editor de Power Query me da una fila más. Eso quiere decir que hay un problema, ¿no? Ese problema puede ser en el editor de Power Query o puede ser en el segundo método que utilizamos la función Únicos o puede ser también en el primer método que utilizamos la herramienta Quitar Duplicados. Miren, para que noten la diferencia. El Power Query, a diferencia de los dos métodos anteriores, este sí es sensible a las minúsculas y a las mayúsculas. O sea, quiere decir, fíjense acá, quiere decir que si detecta, miren, si detecta, por ejemplo, una minúscula y lo compara, por ejemplo, con el de arriba, que es mayúscula, eso quiere decir que son diferentes. O sea, no lo va a quitar por más que nos parezca que está igual, ¿no? Por más que diga Miguel Vela, abajo Miguel Vela, no sé, calculadora, por arriba está la comparación, perdón, calculadora y también los datos sean iguales. O sea, va a ser sensible a las minúsculas y a las mayúsculas. Cosa contraria, sucede con la función Únicos. No es sensible a las minúsculas y a las mayúsculas. Los toma por igual, como si fuera uno solo. Lo mismo con el primer método. Entonces, ya sabemos, una de las características principales que es el editor de Power Query, ¿no? Que sí nos reconoce las minúsculas y las mayúsculas. Pero, ¿cómo podemos solucionar esto? Miren, como este viene del editor de Power Query, damos un clic en cualquier parte de la tabla de los datos que extraímos del editor, nos vamos a la pestaña Datos, un clic a la pestaña Datos y vamos a ir acá en el grupo Consultas y Conexiones. Tenemos acá esta que dice Consultas y Conexiones. Damos un clic y a la derecha, miren, te aparece la consulta. Esta consulta, básicamente, nos va a llamar, se podría decir, al editor Power Query con las configuraciones que le hicimos antes de traerle a Excel los datos, ¿no? Miren, vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en Editar. Te va a saltar nuevamente el editor de Power Query exactamente donde te quedaste, ¿ok? Nos quedamos aquí. A la derecha dice Pasos Aplicados. Estos pasos aplicados son como quien dice un historial de todas las cosas que tú vienes haciendo con el editor de Power Query. Y si nosotros retrocedemos uno, miren, acá dice Tipo Cambiado, retrocedemos uno, nos va a volver a la base de datos anterior, o sea, a la de inicio. Recuerda, recuerda bien en claro que todo lo que tú hagas en el editor de Power Query no va a ver afectado a los datos de Excel, ¿ok? No le afecta en lo absoluto. Todo lo que hagas en el editor de Power Query se va a quedar ahí, pero con la diferencia que lo puedes exportar nuevamente a Excel. Excel, ¿bien? Es una de las ventajas. Ahora sí, miren, acá a la derecha ya volvimos, al inicio, ya volvimos. Lo que vamos a hacer es transformar los datos, pero de vendedor. Damos un clic en Vendedor, nos vamos acá donde dice Transformar y vamos a buscar esta opción que dice Formato. Aquí nosotros podemos elegir, miren, podemos elegir por ejemplo, minúsculas, a ver, a ver, poner en mayúsculas cada palabra. Podríamos elegir esto porque se trata de nombres, para que cada palabra comience o cada nombre con mayúsculas, ¿no? Damos un clic acá y le damos en Insertar, miren, y con eso suficiente. Quiero que observen que acá el tipo de cambio es, se podría decir, los datos de origen y luego le pasamos, el segundo paso que hicimos es poner en mayúscula, pero el último paso sigue ahí, miren, sigue el último paso ahí. Le damos un clic acá, le damos un clic ahí y lo único que hacemos es nos vamos nuevamente a Inicio, miren, o sea, ya no hace falta que vuelvas a quitar los datos duplicados porque ese paso quedó acá pendiente, ¿no? Quedó pendiente, quedó al último y el poner mayúsculas se agregó antes, ¿por qué? Porque hicimos clic en tipo cambiar. Ahora sí, nos vamos a la pestaña Inicio y nos vamos a cerrar acá y cargar. Le damos un clic y con eso ya solucionamos, miren, voy a cerrar esto, ya solucionamos el problema, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nosotros agregaríamos más datos? Por ejemplo, yo voy a agregar acá Miguel, miren, voy a agregar Miguel, presiono Enter, acá, ya está Miguel. Miren, acá vamos a venir y le vamos a dar, miren, acá ya se actualizó, acá también se actualizó con la función y con el editor de Power Query le vamos a dar clic derecho y actualizar. Miren, ya también se acaba de actualizar este registro que yo acabo de agregar, ¿bien? Esta es otra de las ventajas que tiene el editor de Power Query, que puedes editar todos los pasos que tú vas haciendo sobre tus datos. Lo recomendable cuando tú limpias tus datos, cuando tú transformas tus datos, es que realices más de un método, ¿por qué? Porque puede suceder lo que acabamos de observar con el editor de Power Query que me arrojó más datos que con los métodos anteriores. De esa manera me ayuda a verificar si mis datos tienen mayúsculas, tienen minúsculas o si de repente existiera otro tipo de problema. Por eso, nuevamente les repito, siempre es bueno tener dos opciones a la hora de eliminar duplicados para observar cómo se comportan y ver si se obtienen los mismos resultados. Bien, yo me voy a quedar hasta acá, miren, voy a eliminar este último registro, eliminar, a ver, a ver, a ver, si le damos a eliminar, acá ya se eliminó, actualizo, clic derecho, a ver, a ver, actualizar y también ya se eliminó. Bien, espero que este video les haya gustado, si conocían estos tres métodos me gustaría también leerles para ver qué opinan. Bien, yo me voy a quedar hasta acá, no se olviden de suscribirse a su canal El Teo Tech y nos vemos en el próximo video.